de mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Como habíamos anunciado, estamos en este momento con la doctora Andrea Manjarres, psicóloga. Estaremos hablando con ella sobre los riesgos laborales de estado de emergencia por pandemia. ¿Cuáles son esos riesgos? Vamos a ver. Buenos días, doctora. Qué bueno tenerle por acá. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes, compartiendo, como siempre. Y este tema es supremamente interesante y poco tratado, porque hemos hablado de los riesgos en términos de la salud, pero no lo hemos contextualizado en términos de los riesgos laborales. Entonces, en términos de riesgos laborales, en general, ahorita tenemos dos situaciones. Una de riesgo biológico, que sabemos que sería todo lo relacionado con la posibilidad de contagio, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente con el COVID, con la posibilidad de contagio. Entonces, acá aparecen todos los protocolos, algunos formalizados, ¿verdad? Desde instituciones públicas, como el Ministerio de Trabajo, que ha enviado ciertos protocolos, el Ministerio de Salud Pública, también la parte del Ministerio de Transporte. Pero hay otra parte, que son los riesgos psicosociales. Los dos riesgos psicosociales comunes, cuando uno está fuera de pandemia, por un lado está la parte del acoso y por el otro lado está la parte del síndrome del camado o del burnout, ¿no? El estrés laboral. Entonces, tenemos una situación y es en las complicaciones en la salud mental que pudieron haberse producido a partir de esta pandemia. Entonces, ya acá nos ha ocurrido, incluso a nivel local. Imaginémonos, por ejemplo, un escenario en un supermercado, por decir algo, y uno de los clientes tose. Sabemos el miedo que tenemos. Entonces, puede generar una reacción fuertísima, ¿cierto? Incluso de agresividad por parte, bien sea del cajero, por ejemplo, que le está atendiendo, o alguien del personal, o de otros clientes. Entonces, acá viene el problema de este riesgo con relación a la salud mental. O sea, los cambios en el estado de ánimo, la posibilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad, o incluso la parte del síndrome del quemado, el síndrome de estrés laboral, por sobrecarga con esto del teletrabajo, que ha sido una cuestión que en la mayoría de los cargos ha generado incluso mayor cantidad de trabajo. Más tiempo, más responsabilidad, se duplican los procesos, se ha obligado a la virtualización y estandarización de procesos que no teníamos, ¿no? Entonces, fue como en un ratito, haz lo que normalmente nos hubiera costado quizás un año o algo así, de formalizar, de organizar, de virtualizar, de sistematizar, porque como sabemos, en muchas empresas tenemos la costumbre como de tener las cosas muy informales. Entonces, esta es otra situación. Nuestro Ministerio de Trabajo tiene creado una figura de los comités mixtos de seguridad. Entonces, acá se le hace un llamado a estos comités mixtos de seguridad, que deben de tener personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Yo creo que todos ustedes, o quizás la mayoría, hemos tomado algún curso de primeros auxilios normales, ¿cierto? No es que uno sea médico, pero que si alguien se partió un brazo, que esa persona sepa inmovilizarle, por lo menos con una tablillita, hasta que llega un profesional de la salud, de verdad lo atiende. Entonces, ocurre lo mismo con los primeros auxilios psicológicos. No necesariamente tienen que ser psicólogos. Cualquier persona que esté capacitada para apoyar y estabilizar a una persona que se encuentre en sufrimiento, bien sea por una situación individual o colectiva. Imagínese que usted está en la empresa y entonces lo llaman que está infectado, que se muerde uno de sus familiares. Entonces, el poder que haya alguien que le apoye, que le estabilice, que sepa manejar la situación, incluso, no solamente por esto del COVID, en casos normales, como catástrofes que nos pueden ocurrir, un temblor, un incendio, un accidente laboral normal, que alguien se corte, que alguien se haga daño. Entonces, la posibilidad de tener personal que esté capacitado, chicos, para poder estabilizar emocionalmente a las personas que entran en crisis ahí, en el trabajo. Y está ocurriendo. O sea, personas en su trabajo, de repente, entran en crisis. De los riesgos laborales y las implicaciones que tienen estos tiempos de pandemia. En el trato empresa o personal cliente, ¿cómo manejar ese aspecto de que el cliente, sabemos que se puede sentir un tanto sensible con el distanciamiento o eso de que no se puede estar cerca? ¿Cómo manejar la institución o el empleado? Esa línea entre ambos de que el cliente no se sienta como malo, ofendido? No sé si me entiende la pregunta. Sí. El comportamiento que debe de haber en ese sentido. Sí. Hay una cuestión, es que en este momento todos estamos sensibles. O sea, los colaboradores alteraditos, también sensibles, los clientes también. Por eso es muy importante que estemos capacitando al personal. O sea, la mayoría de las empresas que han dicho, paremos capacitación, porque ahorita eso no es prioridad. Error. Y esto es lo que quiero señalar. Tenemos que estar ahorita más que nunca en capacitación. Por ejemplo, ¿cómo resuelvo eso? Pues capacitando al personal, ¿cómo estabilizar a alguien, verdad? ¿Cómo, digamos, esa parte de manejo del conflicto, manejo de las emociones con el cliente? Porque eso tiene un paso a paso. Entonces, allí las empresas tienen que tener claridad que deben de realizar capacitaciones en este momento para que sus empleados sepan controlar la situación. Si hay una persona que está muy enterada, pues yo no me voy a subir más que el otro. No es que el otro me grita, o sea, ay, yo entonces me voy para otro sitio, entonces yo me pongo a peor. Ah, pues lárguese. No, o sea, se supone que independientemente de la reacción del cliente, yo debo tener mi control de emociones. Pero si yo también estoy muy alterado, pues no voy a poder brindar la respuesta asertiva al cliente, ¿cierto? Donde yo respeto al cliente, pero le hago un ejercicio en que nos concienticemos de, señor, esto lo hacemos porque lo valoramos. Entendemos que usted para nosotros es importante. Y precisamente como es importante, queremos que usted, su familia, se encuentren con vida y se encuentren con salud. Por favor, puede usted colocarse allí, tal cosa. O sea, si lo manejamos de esta manera, lo podemos hacer. Pero necesitamos una capacitación. Y esta es la campanita de alerta que quiero que las empresas tengan presente. No cometamos el error de parar las capacitaciones en las empresas. En este momento necesitamos más capacitaciones que nunca. Desde luego, capacitación enfocadas a que atender este tema de la pandemia. Francis, ¿tiene alguna pregunta la doctora? Sí. Bueno, es importante... Buenos días, doctora. Buen día. Con respecto a las emociones que se pueden llevar, que pueden tener los empleados al momento de salir del confinamiento y entrar a entonces a este proceso, ¿es lo que produciría algún riesgo? Mira, son varios factores. Una puede ser el miedo mismo, per se, de contagio al tener que salir, ¿cierto? Porque aunque estamos en un proceso de activación gradual de la economía y tal, sabemos que el virus no ha desaparecido, no se ha controlado, todavía no hay vacuna, bueno, todavía no hay una inmunidad colectiva. O sea, ahora mismo todavía no hay solución. Hemos bajado, gracias a Dios, y especialmente en términos de la curva de mortalidad. Pero muchas personas tienen temor porque están conscientes. Por otro lado, hubo muchas personas que estuvieron totalmente en casa mucho tiempo aislados, quizá los conflictos familiares que salieron a relucir, que de pronto estaban un poco guardados, eso también, entonces nos desespera, nos mueve cosas al interior, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es la presión económica. Muchas personas o se quedaron sin su sustento o, por ejemplo, los que entraron al programa FASE, si yo ganaba 20 mil pesos y ahora quedé con 8 mil, o sea, hay una reducción significativa también de ingresos que no fue por un solo mes, fueron varios. Incluso todavía la economía está lenta, o sea, que van a ser meses con una situación económica difícil para la mayoría. Entonces, eso mismo, esa situación altamente estresante del factor económico, más la sobrecarga que teníamos también de los niños, o sea, es más estrés de lo que la mayoría de nosotros teníamos capacidad de resistir. Es por eso que es normal que se afecte nuestra salud mental y, por tanto, nuestro desempeño laboral. Porque es que si yo no estoy bien, si yo no tengo control de mí mismo, ¿cómo voy a tener cabeza para trabajar? Para desempeño. Entonces, por eso las empresas tienen que tener esos espacios de acompañamiento, tanto de los colaboradores como de los clientes. Porque seguro, todas las empresas se les van a presentar situaciones con sus clientes. Amado, ¿tienes alguna pregunta para la doctora? Doctora, ha dicho esto, bueno, Amado, parece este mute. Todas las orientaciones informaciones. Gracias. Ok, bien. Disculpame. Mira, mira, doctora, hay una situación que se está dando y es que la mayoría de la gente no entiende el alcance de la pandemia. No entiende o no quiere entender perfectamente el alcance de esto que está pasando. Y muchos andan sin mascarilla, van a los lugares sin mascarilla. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi oficina una norma y es que nadie puede entrar sin mascarilla. Por lo menos los guantes, pero sin mascarilla. No puede entrar y mantener una distancia. Hemos hecho algunas cosas para evitar la cercanía, la posibilidad de contagio, etcétera. Pero cuando usted le dice a alguien o le manifiesta un cierto alejamiento o le dice póngase la mascarilla, siempre hay una situación que uno nota. ¿Cómo lidiar con eso? Con que la gente se siente mal, señor. Le duele que usted le diga, no te me acerques o vamos a mantenernos distantes o no te puedo dar la mano o tiene que ser elegido o coge el codo, como mucho, ¿no? A amigos muy íntimos. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Qué pudiera uno responderle a esa gente? Que ese nivel de rechazo baje, ¿no? Mira, ahí están los dos lados de la moneda, ¿no? Inclusive en las terapias comunitarias que se siguen realizando con la doctora Rosabra Gutiérrez, varias veces se ha expuesto la ansiedad que le da a las personas el ver que el otro no se cuida. O sea, primero empecemos por eso, ¿sí? Digámonos, yo que tengo conciencia de la importancia de la mascarilla, del distanciamiento social, de todo esto, entonces el nivel de impotencia, de ansiedad, rabia, tristeza, de todo ese tipo de emociones que me dan, de ver que el otro no tiene conciencia. Eso hay personas que realmente lo sabe, se ha estabilizado, porque entonces el otro no quiso, no quiso ponerse la mascarilla y de repente tosió, por ejemplo. Eso puede generar, si yo estoy seriamente, verdad, alterado, eso puede generar en mí una crisis. O que me digan, ay, tú no sabes que el papá de fulano, sí, el que estuvo ayer en tu oficina, el papá de fulano tiene el virus y tú quedas, oh, mi Dios, no se quiso poner la mascarilla, vive con el papá, el papá tiene el virus. Entonces yo una vez quedo, ¿no? Entonces, por un lado está eso, el temor del que sí está consciente y está, digamos, al ver la inconsciencia de muchos otros. Y está al otro lado de la moneda del otro, ¿sí? Que muchas veces, por un lado, de falta de educación, como mencionábamos alguna vez, de pronto los pocos conocimientos de lo que implica un virus, de lo que es una pandemia, de que a pesar de que acá mismo en San Francisco perdimos a muchísimas personas, mucho más de lo que dicen las estadísticas oficiales, y hay un duelo colectivo fuerte, ¿sí? A pesar de esa situación todavía hay personas que dicen que esto es una estrategia política, uno es que para que se quede el gobierno, uno es que para que se vaya, bueno, en fin. Entonces, la cuestión es, hay que ser firme, pero sin llegar a ser cero, ¿vale? De decirle, mira, tú me excusas, pero yo quiero mucho a mi familia, amo a mi familia, la tengo que proteger. Entonces, acá tenemos la norma, debemos de usar mascarilla. Además, es una disposición que han dado desde arriba, es una cuestión legal, tan, tan, todo el mundo está mirando, todo el mundo, fue algo que se dijo desde la presidencia, puede salir, pero con su uso de mascarilla en todas partes, entonces no es una cuestión mía, es una cuestión, una disposición que se ha hecho para mantener entonces la salud de todos, o sea, ser muy firme, pero hay que cuidar el tono, ¿no? La forma en que lo digo, firme, pero cordial. Y si yo tengo que esa persona se vaya, pues que se vaya, o sea, la cuestión es que yo no puedo, ay, es que él se sintió mal y para que no se sintiera mal yo le di el abrazo, no. O sea, yo te quiero mucho, esa parte que están haciendo ahora de los abrazos así, de tomarse, o lo del COVID, eso es una representación. Yo te quiero mucho, pero porque te quiero, precisamente te cuido, porque por más que cada uno de nosotros estemos asintomáticos y nos hemos cuidado, puede ser que estamos positivos, entonces el hecho de rechazar, entre comillas, al otro, la cercanía física con el otro, es una manera de no solamente quererme a mí mismo, sino de querer a ese otro, de querer cuidarlo y preservar su vida y su salud. Excelente, doctora. Dicho esto, ¿qué mensaje usted puede darle a los colaboradores, a las empresas, a la sociedad en sentido general, que se desenvuelve en las labores del día a día y estos riesgos que podemos tener en el día a día del aspecto laboral? Ok. Bueno, el principal mensaje que tengo para las empresas es que este es el momento más importante para que ustedes estén dando capacitación a sus empresas, a sus empleados, a sus colaboradores. Capacitación de cómo manejar esta situación, porque ahorita viene una normalidad, ¿cierto? Ahora de cómo tenemos que convivir con este virus, entonces capacitación frente a eso y una atención especial a la salud mental, manejo de las emociones de sus colaboradores, hay que crear mecanismos. O sea, ahorita en los departamentos de gestión humana, que por cierto, quiero felicitar a los compañeros de gestión humana, esta semana fue el Día Internacional del Gestor de Talento Humano. Tienen una importante labor, ¿no? Entonces, los animo a esto, los animo a que se acerquen a buscar qué son los primeros auxilios psicológicos y a que capaciten a su personal en ese aspecto. Y finalmente, quiero dejarles una invitación muy especial. Con relación a este tema de riesgos laborales, tanto biológicos como psicosociales, Infotep, junto con Cien, Centro de Investigación Economética del Norte, va a ser un panel que se va a realizar el próximo martes de 6 a 8 vía Zoom, gratuito totalmente. Así que pueden tener las informaciones, se las voy a mandar más tardecito al WhatsApp para que lo pongan acá por el programa, y también pueden tener las informaciones en mis redes sociales. Esta servidora estará compartiendo el tema, junto con la ingeniera Wendy Torres, experta en lo que es los temas de prevención y riesgos laborales. Así que los animo a que participen en este tipo de eventos y comprendan la importancia que tiene el prevenir situaciones. Si las personas no tienen control de sus emociones, no van a poder trabajar, no van a poder tener un buen rendimiento y su empresa va a tener muchos problemas. Excelente. Muchísimas gracias, la doctora Andrea Manjarres, por las pertinentes orientaciones.